El Tremendo de Toluca Para sentirme contento en ambiente tropical Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Si me toca alguna rumba, un mando bien popular Y entonces no hay que me aguantar cuando vengo a bailar Y esclavo lleno de gozo, ahora sí voy a gozar Si me toca una rumba, un mando bien popular Ahora sí voy a gozar 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 Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Ahora sí voy a gozar Para sentirme contento en ambiente tropical Ahora sí voy a gozar Si me toca una rumba, un mando bien popular Ahora sí voy a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí voy a gozar Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Ahora sí voy a gozar Ahora sí voy a gozar Para sentirme contento en ambiente tropical Ahora sí voy a gozar Y esclavo lleno de gozo Ahora sí voy a gozar Ahora sí voy a gozar Sonido Marco Jaime El tremendo de Toluca Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta